Música Música Estoy casi a punto del delirio, casi a punto de sentir rodar mi llanto Y me duele hasta el alma, se los juro Por una ingrata que una vez yo quise tanto Aunque sé que con un trago de tequila De mi mente me la arranco, me la arranco Por ahí dice que el alcohol cura las penas Las heridas cuando aún están sangrando Las heridas tan profundas que me hiciste Poco a poco el tiempo las va sanando Pero sé que con más tragos de tequila De mi mente me la arranco, me la arranco No es que quiera yo ser un santo Puedo jurarte mil veces que te amo Las promesas y caricias que me hacías Dentro de mi corazón fueron quedando Olvidarte yo jamás yo no podría Aunque tenga el corazón despedazado No es que quiera yo ser un santo Puedo jurarte mil veces que te amo Puedo jurarte mil veces que te amo Las promesas y caricias que me hacías Dentro de mi corazón fueron quedando Olvidarte mil veces que te amo Olvidarte yo jamás yo no podría Aunque tenga el corazón despedazado